Si el divorcio de los padres no ofrece suficiente problema en la vida de un joven adolescente, en The Wretched Ben, quien pasará un verano trabajando para su padre en un lago, descubre que su vecina fue poseída por una especie de bruja, que intentará matarlo para que nadie se entere de ello, lo que llevará Ben a una lucha en solitario para derrotar a este mal cuando nadie cree en sus palabras. Más aún al darse cuenta Ben que entre otros poderes de la fuerza maligna a la que enfrenta, está el de hacer al resto olvidar a personas importantísimas en su vida. Esto es el resumen y explicación de The Wretched, buen español, Madre Oscura. 35 años antes de la época en que se ambienta esta historia, iniciamos con una escena bastante perturbadora. Una joven niñera llega a la casa donde cuidara a una niña, pero la encuentra extrañamente vacía, hasta que escuchando unos ruidos en un sótano baja y luego de ver, entre otras cosas, una rarísima foto de la familia con el padre y su rostro rayado. Ben más adentro en el sótano a la madre de familia, comiéndose a su hija, escapando aterrada de ahí esta niñera, pero siendo encerrada en el sótano por el padre de familia, quien la deja atrapada. Después vemos a un chico con la cabeza sumergida en agua batallando por salir, hasta que la escena se corta y vemos al mismo chico en un autobús, cinco días antes de que le sumerjan la cabeza en agua, y ya veremos cómo llegó ahí. Ben, el chico que viene en el autobús viene llegando a un pequeño pueblo donde vive su padre, recientemente separado de su madre, y todo esto para pasar un verano con él trabajando en el muelle del lago, cerca de este pueblo. En el muelle, Ben conoce a un grupo de pendejos que son los típicos adolescentes de familias ricas que vienen a pasear en bote y emborracharse de fiesta todo el verano, llamando la atención de Ben en ese grupo una chica que lo mira bastante. Hablando de chicas, además, Ben conoce también a Mallory, otra joven de su edad, que igual que él trabaja en el muelle, así que como sabe más que él, al inicio lo ayuda para que se vaya acostumbrando a sus tareas en ese trabajo. Este mismo día, Ben que todavía tenía alguna esperanza de que sus padres retomasen su relación, ve a su papá con su nueva pareja, Sarah, una mujer local de la que el padre de Ben nunca le contó. En la casa de los vecinos del papá de Ben, vemos a Abby, la madre de familia, y su hijo Dylan, despellejando un ciervo que accidentalmente, según ella dice, atropellaron en la carretera. Pero, sin saber cómo hacerlo, Abby le hace un mal corte al animal y derrama todos sus intestinos, dejando el trabajo a medias y tapándolo con un plástico para luego deshacerse de él. Esa noche, vemos que desde el corte que Abby hizo en el mismo ciervo, unas manos comienzan a salir, pero, notándose después unos pies y el reflejo en el ojo del animal de un extraño ser que sala de su interior. Por la mañana, al día siguiente y de camino al muelle, Ben le dice a su padre que vio a su nueva pareja, así que le cuenta que le gustaría conocerla, por lo que el padre de Ben decide hacer una cena esa noche para poder presentársela. Sin embargo, por la tarde y comprando unos panecillos en una tienda local mientras habla por teléfono con su mamá, Ben es invitado por Mallory a una fiesta con el grupo de idiotas que conoció antes en el muelle, y como al teléfono su madre le preguntó qué haría esa noche y él no estaba cómodo con mentirle al esconderle que ¿conocería la nueva pareja de su papá? Ben acepta la invitación de Mallory y se va con el resto faltando a la cena. En la fiesta, los chicos juegan a Yo Nunca Nunca bebiendo y aprovechándose del yeso de Ben en su brazo. La chica que llamó la atención del protagonista dice, Yo nunca nunca me he quebrado el brazo, lo que obliga a Ben a beber y ésta acaba emborrachándose. De hecho, más tarde habla solas con Mallory y cuando están a punto de besarse, Ben desvía su rostro y acaba vomitando a su lado. ¡Ew! Todavía borracho pero un minuto después, Ben se encuentra con la chica que llamó su atención nadando en la piscina en ropa interior, invitándolo a unirse. Ben ni tonto ni perezoso se mete al agua con ella pero pronto se da cuenta de que todo era una broma. La chica estaba cumpliendo un reto y aprovechando la situación le quita la ropa a Ben en la piscina y lo deja con el culo al aire, cuando todos aparecen por sorpresa riéndose de él. En la casa de los vecinos del padre de Ben vemos por el monitor de vigilancia de bebés a una extraña criatura, la que salió del ciervo, junto a la cama del pequeño. Y luego minutos después Abby va a la misma habitación a ver cómo está su hijo pero se encuentra con unas ramas en la cuna, sin rastro de su bebé, siendo atacada y arrastrada hacia debajo de la cuna misma por la criatura que antes vimos. Cuando Ben vuelve a su casa, minutos después alcanza a ver a Abby con el bebé en sus brazos caminándose a la oscuridad del bosque y perdiéndose en él. Llegando ahí el papá de Ben exaltado y preocupado, diciéndole que le buscó toda la noche ya que Ben no contestaba sus llamadas y Ben le responde que decidió irse a una fiesta. Toda esta situación causa una discusión padre-hijo donde el papá de Ben lo sienta en la mesa y le ordena que se disculpe con Sarah por faltar a la cena, a lo que Ben contesta no me disculparé con la perra que te estás cogiendo, sin ver que Sarah estaba en un rincón de la misma habitación. Y al escuchar esto, se despide del padre de Ben y se marcha. Al día siguiente vemos dos situaciones importantes. En la casa de los vecinos se ve a Abby claramente fuera de sí, toda sucia de tierra, acechando sospechosamente a su hijo mayor Dylan. Y en el muelle, para vengarse de la broma de la noche anterior, Ben coge un bote de basura y lo vacía en el bote de los pendejos pesados antes de que estos lleguen. Esa noche, al terminar la jornada, el papá de Ben hace esperarlo a que termine algo de trabajo antes de llevarlo a casa, pero justo Sarah que también trabaja ahí aparece para despedirse y Ben aprovecha para pedirle que lo lleve en su auto, para así tener tiempo de hablar y aclarar el incidente de la noche anterior. De camino a la casa de Ben, Sarah inicia conversación amistosamente comentándole que se perdió de una muy buena cena porque ella cocina muy bien. Y como nota la tensión, al final Sarah le propone a Ben darle una segunda oportunidad, con la única condición de que él pruebe sus platillos en una nueva cena, cosa en la que ambos quedan de acuerdo. Cuando llega a su casa, Ben siente ruido si se encuentra en una habitación a Dylan, el hijo de los vecinos, asustado diciéndole a Ben que su mamá está actuando extraño, y justo escuchándose la voz de Abby desde afuera de la casa llamando a Dylan, a lo que el niño pida a Ben que no la deje entrar y llevárselo. Convencido de ayudar a Dylan por lo asustado que lo ve, Ben baja a la puerta y le dice a Abby que Dylan no está, y que no lo ha visto. Pero Abby, claramente poseída por la cosa que salió del ciervo, amenaza a Ben con romperle el otro brazo, llamándolo estúpido. Justo cuando Ty, el padre de Dylan, aparece, diciéndole a Abby que llegó del trabajo y encontró la casa vacía. Saliendo de la casa de Ben, Dylan corriendo al brazo de su papá, todo asustado, lo que además le deja en claro a Abby que Ben le estaba mintiendo. Esa noche, en la casa de los vecinos, Dylan le advierte a su papá que su mamá ha estado actuando extraño, aunque Ty no hace mucho caso. Y más tarde, vemos a Ty y a Abby haciendo el delicioso y notándose la espalda de Abby, unas extrañas marcas en su piel. Por la mañana en el muelle, Ben se da cuenta de que Dylan faltó una clase que tenía de navegación, así que le pide a Mallory que lo cubra y él va a la casa de Dylan a preguntar si estaba bien. Pero cuando habla con Ty, esta inexplicablemente, le dice que no conoce a ningún Dylan, y que no tiene hijos. Después de que Ty le cierra la puerta a Ben pensando que todo es una broma del adolescente, Ben nota en el piso de la entrada una extraña marca, a la que le toma una fotografía y a través de una búsqueda en internet, se entera de que esta pertenece a The Wretch, básicamente una especie de bruja o como la describe internet, una madre oscura, engendrada de raíces, rocas y árboles, que se alimenta de... los olvidados. Ben pone sal en la entrada de su habitación, porque si no lo sabes, según algunas creencias, la sal protege de malas energías y cosas así malignas, y le cuenta a Mallory lo que descubrió, porque Mallory llegó a ver si estaba bien, ya que temprano se fue corriendo del muelle. Ben habla con Mallory mientras ven por la ventana que Abby saca bolsas y bolsas de basura de todo su sótano, especulando Ben que algo debe ocultar allí. De todas formas, Mallory se va diciendo tipo, bueno, ya vi que estás bien, algo loco, pero bien. Aunque antes de marcharse pasa a la casa de los vecinos de Ben y les mete una nota por debajo de su puerta, la cual luego vemos a Ty recoger y leyendo el mensaje Sabemos lo que tienes en tu sótano, y un dibujito de una carita de una bruja. Extrañado por la nota, Ty va a abrir el sótano pero Abby lo interrumpe y se le acerca susurrando en un extraño idioma, algún tipo de hechizo, que es lo que le hace a Ty olvidar, dejándole el oído en el cual le susurró sangrando. Por la noche vemos a Mallory cerrar la oficina del muelle notando que la puerta se le abre sola, aunque creyendo que es el viento, sin darse cuenta de que en una pared donde había fotos de los trabajadores y sus familias y amigos, faltaba una foto. Por su lado, Ben a escondidas revisa una de las bolsas de basura que Abby tiró, encontrando en ella juguetes, el monitor de vigilancia para bebés, y una foto rota del mismo bebé, hermano menor de Dylan. Al otro día, alertado por lo que encontró, Ben intenta poner sal alrededor de toda su casa, pero deja ese trabajo a medias cuando ve a Abby ir hacia él, encerrándose y viendo que por debajo de la puerta la mujer le deja la misma nota que Mallory, le dejó a ella. Cuando Abby se va, Ben toma una herramienta de su padre arriba al sótano de sus vecinos, rompiendo el candado con el que cerraban, bajando y encontrando una especie de altar hecho de ramas secas que tiene fotos de la familia completa, con Ty y sus ojos rayados como la foto del inicio de la película. Ben llama a la policía para denunciar la desaparición de Dylan y su hermanito, pero antes de terminar de dar los datos, ve la foto que Abby robó de la oficina del muelle, que es una foto de Mallory con su familia, con todas las caras rayadas, menos la de Lily, la hermanita menor de Mallory. En bicicleta camino al muelle, Ben llama a Mallory para advertirle que va tras su hermana, que cuida a Lily, pero Mallory le pregunta quién es Lily, dando a entender que ya la olvidó. Al llegar al muelle, Ben ve a los lejos a Abby llevándose a Lily hacia el bosque, intentando correr hacia ellas, pero siendo detenido y golpeado por el chico del bote que Ben antes llenó de basura. Sarah ve la pelea y corre a separarlos, aprovechando esto Ben para escapar y correr hacia el bosque para detener a Abby, pero para cuando llega, se encuentra a Lily siendo arrastrada hacia un agujero en la base de un árbol, intentando tirarla para liberarla, pero sin poder lograrlo y golpeándose la cabeza quedando inconsciente. Hora después cuando despierta, Ben vuelve a su casa y encuentra a la policía hablando con su padre, ya que Ben fue acusado por Abby de romper en su sótano, y además la policía se enteró de los desórdenes públicos en el muelle, que fue toda esa pelea con el chico del bote. Ben le cuenta a su padre lo que ocurre, pero su papá no le cree en nada. En cambio, le dice que volverá con su mamá y que encontrará una clínica para que lo traten, pero Ben le ruega que por favor solo mire el sótano a los vecinos. La policía habla con el papá de Ben para decirle que los vecinos al final aceptaron no presentar cargos, y Ben se va a la cocina donde Sarah se acerca a hablar con él para poder calmarlo. Pero aquí, Ben nota que unas flores se marchitan cerca de Sarah, dándose cuenta de que ella está bajo la influencia de The Rage. Ben le lanza un salero, y por la sal Sarah muestra su lado maligno atacando a Ben. Y Ben se defiende con un cuchillo de cocina, llegando al papá de Ben y viendo a Sarah en el suelo con un corte en su brazo, y su hijo con el cuchillo en mano. Ben es detenido por la policía, pero sentado en la patrulla, ve que Sarah le susurra al oído a un policía, igual que como Abby hizo con Ty. El padre de Ben le dice que lo verá a la estación para acompañarlo, marchándose Ben en la patrulla de ahí, conducida por el mismo policía al que Sarah le susurró. Después, el papá de Ben toma su chaqueta para salir a la comisaría, pero Sarah lo detiene, pidiéndole que le abra un vino. Y cuando se lo sirve, Sarah se le lanza encima a besarlo, tratando de que no se vaya, pero el padre de Ben se la saca encima y se va. En la patrulla, Ben nota que el policía debía su camino y luego se fija en que tiene sangre, saliendo de su oído, notando que está en control de The Rage. Este policía para cerca del lago hasta donde arrastra Ben y como vimos en el inicio, le sumerge la cabeza en el agua para ahogarlo, siendo Ben salvado por un perro que muerde al policía y al que éste le dispara, apuntando después a Ben, pero notando que el policía se resiste al control de The Rage y al final se dispara a sí mismo. Mientras tanto, en la casa, el padre de Ben antes de partir a la comisaría decide mirar al sótano de los vecinos, del que Ben tanto hablaba, pero cuando baja, ve que estaba vacío. Al salir del sótano, el papá de Ben ve al vecino caminando extraño y entrando a otro lado de la casa, así que decide seguirlo, llegando hasta una habitación donde ve primero el cuerpo vacío de Abby y luego el de Ty colgando el cuello. Todo junto al altar que había sido cambiado a esta habitación y en el que el padre de Ben ve una foto de él, Ben y la madre de éste, pero en esta ocasión con todos los rostros rayados. Mmm, sospechoso. ¿Quién será entonces la víctima? Por detrás, Sarah apuñala al padre de Ben haciendo que éste tire el altar y por las velas y la lámpara misma del papá de Ben se inicia un incendio. A duras penas, el padre de Ben escapa y luego se esconde sorprendiendo a Sarah por la espalda y golpeándola con una pala quebrándole el cuello, o así parecía, porque viéndose un movimiento raro bajo la piel de Sarah, ésta vuelve a la normalidad casi en un segundo y se lanza encima del padre de Ben siendo salvado por Ben que llega y le dispara a Sarah con la pistola que tomó el policía. El abdomen de Sarah se abre y de su interior comienza a salir de Reg, así que Ben toma a su papá y lo saca subiéndolo a la camioneta para poder escapar. Pero aquí viene el plot twist de la película. Se nos muestra la foto de Ben y sus padres quemándose por el incendio en la que aparece ahora un niño y cuando la foto se consume la maldición de The Reg parece desaparecer y Ben recuerda que tiene un hermanito llamado Nathan con quien llegó aquí al lago y en una rápida secuencia se nos muestran varias escenas de toda la película pero ahora con el pequeño Nathan presente. Ben escucha un grito de auxilio de su casa y parte entrando a una habitación con un cartel que dice la guarida de Nathan encontrándose la ventana rota y el grito del niño ahora a venir desde la dirección del bosque. Mallory llega preocupada por Ben y este sin explicarle nada simplemente le pasa unas sogas y toma algo de combustible diciéndole que le acompaña al bosque. Ambos llegan al árbol de The Reg y Ben rocía el lugar de combustible diciéndole a Mallory que haga un círculo de sal alrededor del árbol y que si él no sale en 10 minutos le prenda fuego a todo porque él baja el agujero en la base del árbol usando la soga para después salir. En el interior de un laberíntico túnel que hay abajo Ben encuentra a su hermanito Nathan dentro de una especie de capullo de ramas hojas y barro liberándolo de ahí pero escuchando a The Reg a quien alumbra con su linterna y ve comiéndose a Dillon pobre Dillon Asustado Ben apura a Nathan para salir de ahí pero a medio camino es atacado por The Reg a quien en la oscuridad escuchamos que le dispara varias veces sacando después de eso a Nathan del túnel y volviendo a él a entrar para buscar ahora a Lily La hermanita de Mallory es encontrada en uno de los mismos tipo capullos desde el cual Ben la libera pero otra vez es atacado por The Reg y ahora sin más balas Ben es salvado por Lily que encuentra una cámara con la que toma una foto cegando a The Reg y aprovechando esos segundos Ben para tomar una sasta de ciervo apuñalando a The Reg con ellas Ben logra sacar a Lily y luego intenta salir él pero The Reg lo tira hacia adentro de sus pies y Mallory se fuera por sus brazos hasta que se escucha venir a toda velocidad al papá de Ben herido manejando su vehículo y estrellándolo contra el árbol aplastando a The Reg la cámara se va a negro unos segundos y luego vemos a Mallory hablar con la terapeuta de su hermanita sobre unas pesadillas que ha tenido Lily las que la terapeuta dice son normales por la experiencia que vivió pero que ya iba a mejorar aunque algo le llamaba la atención la terapeuta dice que Lily en todas las sesiones repite tenía que quemar el árbol y le pregunta a Mallory si sabe qué significa y de qué árbol se trata pero ella dice que no al llegar al muelle Mallory encuentra un montón de flores con tarjetas de mejorate seguramente para el padre de Ben robando de ellas una flor que Mallory luego se pone en el cabello ya trabajando Mallory es interrumpida por Ben quien aparece para despedirse y contarle que volverá con su mamá junto a su hermanito Nathan y que ahora además sus papás estaban comenzando a llevarse bien otra vez así que quizás echarían pie atrás en todo eso de la separación Mallory le pone la flor en el pelo a Ben diciéndole que es de parte de Lily por salvarla y Ben le da un beso a Mallory diciendo que es de parte suya y luego se despide ya yéndose en el auto con su familia Ben toma la flor de su pelo y la huele notando que no tiene el oro y que es falsa yendo a la cámara hacia Mallory en un bote en medio del lago con unos niñitos aprendiendo a pescar y mirándose a la cámara directamente terminando con eso la película el final obviamente da a entender que Mallory es la nueva víctima de The Rage y es que como ellos solo atropellaron a la tipo bruja y no la quemaron con su árbol como decía Lily en sus terapias al final no acabaron del todo con ese mal y el hecho de que la flor de Ben sea sintética da a entender que esta no se marchitaba con Mallory cerca como pasaba con las víctimas de The Rage entonces The Rage es básicamente una tipo bruja creada de raíces rocas y árboles que se alimenta de los olvidados ¿quiénes son los olvidados? bueno los niños víctimas de las familias que The Rage atacaba a los que esta tipo bruja ha sido olvidada y luego se los llevaba a su escondita en el bosque para poder comérselos marcando las casas de sus víctimas con esa marca que le permitió a Ben hacer la búsqueda en internet el giro o lo más oh dios mío que tiene esta película es que durante la misma Ben todo el tiempo tuvo un hermanito menor del que nosotros nunca supimos hasta el final aunque a lo largo de la película hay algunas pistas por aquí y por allá y todo esto se explica porque Ben mismo fue víctima de The Rage con ese desenlace se da a entender que este mal de al menos 35 años sigue vigente y si bien al parecer Ben y su familia se salvaron de este la cosa podría no ser igual para el resto de familias y más importante aún de niños de este pequeño pueblo del lago con Mallory aparentemente poseída por The Rage terminamos así con el video como siempre agradeciendo de haberlo visto y si te gustó ya lo sabes like, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones en la descripción están mis redes sociales donde diariamente subo noticias reviews o datos de toda la actualidad del cine y series de terror misterio o similares y en comentarios siempre puedes dejarme sugerencias para nuevos videos que quieras ver como alguien que me sugirió ver esta película The Rage yo soy Somba y aquí me despido hasta la próxima y aquí me y aquí me despido y aquí me despido y aquí me despido y aquí me despido